Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y estamos aquí en Clave Familia como cada viernes a través de Canal B. Hoy día tenemos un programa especial porque tenemos a un joven invitado. Él se llama Jesús Carguapoma Díaz. Tiene 25 años y es licenciado en Arte y Diseño Gráfico Empresarial. ¿Qué tal, Elmer, Jesús? Sí, ¿qué tal? Un gusto, Daniel. Muchas gracias de poder estar al fin en tu programa. Realmente que voy viendo algunos capítulos y realmente que es una gran medición para todo lo que es batalla cultural y sembrar raíces. Sí, también nuestra intención es dar un mensaje a la familia a través del testimonio. Y como le decía Magda hace un par de semanas que estuvo sentada donde tú estás sentada, le decía que no suelo entrevistar a gente tan joven. Por lo general invito padres de familia a dar un testimonio sobre su paternidad, sobre su maternidad o a parejas. Entonces me dijo, será motivo para inaugurar un nuevo ciclo con jóvenes. Y mira, de alguna manera le estoy haciendo caso. Exacto. Así que mira, quisiera que me cuentes, entiendo que tú has hecho, digamos, trabajo artístico a través de la profesión que tienes. Es decir, diseñas. Sí, diseño gráfico y edición de videos también. Ya, diseñas, digamos, has trabajado con Magda, con una voz diferente y con otros influencers, ¿no? Entonces tú trabajas todo el tema gráfico digital y también gráfico de los flyers, supongo, ¿no? Exacto. Ya, pero entonces es un trabajo como que detrás de cámaras, ¿no? Sí. ¿Qué te ha animado? Porque tú tienes varios proyectos también, pero cuéntame sobre tu profesión. Bueno, empecemos por ahí. O sea, ¿qué te movió a hacer lo que haces? Al inicio, me refiero a lo gráfico. Sí, bueno, es algo curioso de cómo me animé al diseño gráfico porque yo empecé, bueno, 2010. Siempre me llamó la atención todo lo que es la computadora, el manejo de computadoras. Y mis padres siempre me llevaron a institutos para poder saber de más de diseño. Es ahí donde yo conozco y quiero estudiar la carrera de diseño gráfico. Estudié en 2015 y terminé en 2021. Por temas de la pandemia, obviamente, me gradué por Zoom virtual. Y poco a poco, digamos que en ese entonces, en Perú no es muy común o no es tan apreciado el mundo de diseño gráfico. O el valor es mucho menos. Es ahí donde pasa un incidente, me roba mi computadora de mi casa. Y después de un par de semanas, mi padre puede conseguir uno menor a lo que yo tenía, pero igual me ayudó. Y yo escribí a un amigo de Puerto Rico, que era Opi Sánchez, que es un comediante cristiano de Puerto Rico, muy famoso. Y ahí donde le escribo, le digo, soy diseñador, soy de Perú, me gustaría trabajar contigo. Acá te dejo mis trabajos, le dejé todo mi portafolio. Y le dijo, sí, normal. Y comencé a trabajar con él. Digamos que yo estuve ese detrás de cámaras porque, si bien es cierto, él editaba también, pero yo era como que la imagen y él como que me asesoraba. Y en ese proceso, él me ha ido recomendando con varias personas de Estados Unidos, Puerto Rico, de diferentes. Este chico es bueno. Sí, de diferentes medios o lo que se dedica. Por ejemplo, hay uno que vende casa, que me dijeron para hacer una animación. Otro a Básquet, él, o que le mando un saludo si es que lo ve. Yunef, a otros más que me han ido enriqueciendo, que viven en Estados Unidos o que viven en Puerto Rico. Entonces, digamos que esa toda experiencia que pude recopilar con ellos, porque si bien, como te digo, yo estoy en el detrás de cámaras, pero ellos me instruyen, me dicen, haz esto en los diseños, o la gente busca esto en las portadas. Incluso Mikey Backstage, que seguro pocos lo conocerán acá, pero, o la Burbu, que son de Puerto Rico, son personas grandes en el medio. Entonces, como que ellos me daban ese tip de qué es lo que busca la gente en una miniatura, qué es lo que busca en una publicidad. Obviamente, todo adecuado con mi carrera, con todo lo que había aprendido, era un complemento. Y eso es lo que me llamó la atención, cómo Dios ha ido creciendo, ha ido creciendo esa bola, esa bola de nieve para poder recién yo explotar mi talento. Y es ahí donde yo me animo a hacer, ya cuando yo supe mi llamado, dije, tiene que hacer redes sociales. Y es donde yo me encargo todo, de la edición, todo. Y no lo hago por quejarme, no lo digo por quejarme, sino porque realmente Dios me ha dado un talento para poder conocer gente, cómo se maneja el medio, cómo manejo las redes sociales, cuáles son los secretos que lo estoy aplicando en cada momento. Como dices, estoy en una voz diferente. Un tiempo estuve trabajando con Olga Izquierdo, que le mando un saludo para la campaña Que No Nos Calle. Estuve ahí ayudándole en todo lo que es diseño, un poco de diseño, edición. Cuando salió el tráiler de su denuncia, cuando ella hizo público todo lo que había pasado, estuve ahí colaborando y siempre aportando. Siempre me gusta así aportar en los proyectos nuevos, porque aprendo y también quiero conocer más de las personas. Yo, en lo personal, soy de las personas que me gusta ver documentales, serios de cómo las personas tienen la visión de Dios. A pesar de que sea ateas, quiero conocer la visión de ellos, para nosotros saber qué mensaje dar. Como publicista me gusta conocer bien a mi público. Ya, me parece interesante también la explicación y que te hayas explayado, porque, claro, aquí el público que ve son padres de familia por lo general, ¿no? Personas mayores, pero sí me gustaría que si un joven pasa por aquí y supongo que tu hinchada también va a estar pendiente, la gente que te sigue y que te conoce, sabe, digamos, todos los nombres que has nombrado, que has dado, que has listado y, claro, es un lenguaje que a veces nosotros, y digo, lenguaje de tu momento, de tu vida, de tu etapa, como un chico de 25 años, que a veces no nos conectamos con alguien que te dobla la edad, como en mi caso, ¿no? Que puedo ser, digamos, tu papá podría ser. Entonces, a lo que voy es que es interesante cómo uno puede ir descubriendo esa conexión a la que me estoy refiriendo entre dos generaciones, tres generaciones de distancia, pero que a partir de la fe y a partir de los valores y a partir de los principios que se comparten podemos ir haciendo una cultura, desde mi punto de vista, una cultura que pueda ayudar a cambiar la sociedad. Pero a mí me podrían acusar de muy extremo al pensar que lo único que puede cambiar la sociedad es Dios. Y aunque algunos digan, la política y Dios no pueden ir de la mano, creo que se equivocan. Cuando encuentro un joven, porque más o menos cuando el perfil de lo que tú haces, y vamos a ir en orden, no quiero adelantarme a las preguntas, es el hecho de que tú tienes o te pasa a ti algo en la vida que te da la vocación de decir, oye, yo quiero compartir a un Dios que restaura, a un Dios que más allá del ámbito profesional que puedan tener las personas, en el fondo la gente está herida. Tú identificas eso y dices, oye, pero yo quisiera, así como me rescató a mí, quisiera rescatar a otros con el mensaje. Y combinas algo que es difícil de combinar, porque yo he visto gente, influencer, que hace batalla cultural, que no necesariamente habla de Dios siendo muy cristiano o muy religioso, pero no lo dice para evitar que el público se espante. Pero en tu caso, cuéntame eso, ¿cómo es eso de, digamos, de restaurados, del proyecto, lo que te pasó? Empecemos por ahí, ¿qué te pasó? Uf, me pasaron varias cosas, pero voy a hacer la historia un poco corta para poder... A ver, yo comencé a entrar a la iglesia en el 2016, y estuve ahí en el 2016, 2017, 2018, pasa algo con mi prima, ella tuvo un tumor cancerígeno justamente en la parte de oreja donde el cerebro y los sistemas nerviosos de todo lo que controla, ahí se... era maligno, se pone, y digamos que ella era más que una prima o una hermana para mí. Ellas siempre íbamos de todos lados, íbamos a los conciertos de rock, de Bupol Rock, en ese entonces éramos fans de Vilma Palma, y digamos que ese era antes de conocer a Dios, obviamente, y en ese proceso, digamos que yo... Me iba a ir de la iglesia porque no tenía raíz, pero en ese momento, cuando cayó mal, donde ahí le pregunté a mis pastores, a mis amigos, y todos me dijeron, lee la Biblia y háblale sobre eso. No me dijeron... Ella no participaba, tú sí. Ajá. Yo recién estaba entrando, ella no. Ella sí conocía porque tenía una familia católica, entonces conocía de la palabra. Ella leía algunos libros así, pero digamos que todavía no era 100%, ya sabes, las raíces estaban 100%. ¿Y ella es de tu edad? Era de mi edad. Nacimos al mismo año. Ella a su cumpleaños nació el 4 de julio, y ya está casi cerca, y el mío 22 de febrero. Yo soy mayor por unos meses. Ya, y le detectan esto y... Sí, a los 17 años. Entonces, la detectan, y yo me acuerdo que el primer día, cuando fue en el hospital de Revaliate, donde la internaron... Seguro, ya. Sí, y me acuerdo que normalmente te ponen 10 minutos para que estés de visita. Pasó media hora, 40 minutos. Ni la doctora no dijeron nada. O sea, para nosotros fue rápido, porque teníamos esa amistad, esa y esa de cuando alguien habla con alguien y pasa el tiempo, no sientes, lo mismo pasó con ella. Que hablamos bastantes cosas que nos pareció el tiempo muy corto, y me acuerdo que justamente éramos los últimos... Y bueno, yo era el último y justo iba a entrar algunos familiares más. Ya no pudieron entrar por el tema de la hora. Y bueno, estuve ahí, estuvimos conversando, siempre yo la acompañaba. Yo siempre iba todos los sábados. Mi tía es testigo, si es que... O sea, se quedaba internada. Sí, se quedaba internada, después salía, recaía, y era un proceso todo eso. Le operaron, buscaron alternativas, etc. Después de todo eso, de predicarle, de varios proyectos, presentarle, y... O sea, porque yo en ese momento obviamente estaba en la universidad, pasó un año cuando ella estuvo, le enseñaba trabajos que yo hacía, y como que siempre buscaba la forma de que no ser monótoma la visita. O sea, no es como que ya voy, acá me siento, hablamos y igual hacer lo mismo sábado. No, yo siempre trataba de buscar la forma... Ya, este sábado, ¿qué hacemos? El próximo, ¿a quién puedo invitar a traer? El próximo, ¿qué le puedo enseñar? O sea, buscaba eso porque... Creatividad nos cuesta al servicio. Sí, porque los que saben el hospital saben lo muy agobiante que es estar dentro y hacer lo mismo, que vayan siempre. Entonces, yo siempre buscaba de una u otra forma hacer eso y donde ahí Dios... O sea, yo no leí la Biblia como ese día para predicarle a ella, pero mientras yo estaba leyendo, Dios iba preparándome el dolor. O sea, yo... La semilla estaba dentro de mí y cuando ella fallece en febrero de 2020... 2019... No, 2019, sí, perdón. 2019, yo me acuerdo que cuando me enteré de la noticia no lloré. Sí, perdón, sí lloré, pero después en el cementerio, en el entierro, no lloré. Y fue como que Dios me ha ido preparando para ese momento difícil de mi vida y mi tía todavía tiene secuelas de eso. No sé, como padre... Bueno, yo no soy padre, pero no me imagino cómo ella está pasando, pero ella me cuenta a veces, a veces me cuenta sobre eso y a veces es muy difícil de mi posición de hijo no tener a esas personas como en lo que ellas pasan. Justamente voy a hacer una entrevista cerca sobre ese tema, voy a hablar sobre perder un hijo, pero esa fue una de las cosas que dije, ahí estuvo la semilla, se quedó la semilla. Al final de 2019 yo conocí a una chica, duramos tres meses, la conocí en un evento de Michael Jackson, yo era fan de Michael Jackson y estuve en un club de fans. Y ahí donde la conozco estuvimos dos meses y yo hace... En sí, fuimos dos semanas de amistad, tuvimos... Desde que nos conocimos hasta el novio estuvimos dos semanas porque yo jamás había tenido enamorada. Ella fue mi primera y hasta ahorita es la única que tengo, la que tuve enamorada porque en el colegio era muy... Por mi físico, por mi peso, era muy despreciado por las mujeres. De la mujer que yo me declaré en el colegio que no fue en persona, fue en carta, ninguna me había aceptado y como que... Estoy tratando aún esa herida, del rechazo, pero digamos que todavía está esa herida de... Falta de aceptación personal, falta sanar eso, todavía está en el proceso, pero digamos que... Dios está preparando esa parte y acepté estar con ella solamente por un interés de sentirme querido, de ver cómo se siente porque yo cuando salí en la calle era como que no, porque no tengo novia y en ese proceso duramos tres meses y eso fue 2019, 2020, acepto a Cristo, el 2 de febrero, me acuerdo porque es el cumpleaños de una amiga también que me acuerdo de esa fecha por ese motivo y acepté, fui a la iglesia el domingo, acepté a Cristo y desde ahí comenzó pandemia, no me pude bautizar ese año, me bauticé 2021 y ahí donde me acompañó mi amiga Ale, fuimos en Ancón, fue en la playa de La Conchitas, el bautismo y desde ahí comencé a estar en la iglesia, a poder dar lo mejor de mí, ahí supe mi llamado, involucrándome más y ahí Dios ha ido revelando y ahí pasó como te digo lo de diseño gráfico, lo que me robaron, después conocí a más personas cristianas y en ese momento de todo eso de ahí, bueno, me desvíe de la pregunta, la pregunta era de cómo fue así, del dolor, sinceramente, como te dije, a mí me gusta ver documentales de cómo piensan las personas, nosotros como cristianos creemos que Dios no solamente te pone algo porque sí, un sentimiento, un pensamiento, un sueño, un gusto, porque sí, sino va porque nosotros, porque eso nos va a ayudar a nuestro propósito, entonces dentro de mí siempre estaba ese sentir algo más, ese buscar algo más de las personas, mis padres no son cristianos, soy el primer cristiano de la familia, soy el primer cristiano y ha sido difícil para mí con respecto a ellos, ellos tuvieron una infancia muy difícil con respecto a mis abuelos y no los culpo, siempre, justo esta semana hablamos con mi mamá y me contaba, nos contaba que cuando ella estaba mal, su papá le decía ¿por qué te quejas? ellos eran de la chacra, ellos son de Huánuco, entonces, ¿por qué te quejas? párate y trabaja, entonces tenían esa forma de ver el mundo, sus papás, a pesar de que te pique una abeja igual tenías que trabajar. Trabajante recia y trabajadora, ¿no? Exacto, y ellos vinieron a Lima después por el tema del terrorismo, porque como ellos son de Huánuco, por ahí, por donde estuvieron, me cuenta que ellos vinieron a Lima, entonces, digamos que ellos no tuvieron una imagen paterna, clara, y a mí me fue difícil en varias áreas, digamos que no es que celebre mi cumpleaños o mi familia haga fiesta grande, porque ellos tampoco no tienen una imagen, muchas veces carezco de eso, pero igual de todas maneras le agradezco bastante porque el tema del liderazgo, ellos nacieron con ese talento de liderazgo, siempre ellos lideran, ya sea en mis vecinos, en la junta de vecinos, se nota ese talento. En la comunidad, servicio a la comunidad. Exacto, en el colegio, todos ellos estuvieron, entonces, digamos que gracias a ellos, a mí me gusta la lectura y ellos también, siempre me acuerdo, ahorita está el librero también en mi casa de lectura de lo que yo leía, y está todo ahí. Esos son los principios que ellos me dieron que lo estoy aplicando ahora. Tal vez ellos no son los padres que yo quiero, pero son los perfectos para poder continuar con mi llamado. Y es ahí donde siempre me llamó la atención lo que es batalla cultural, batalla política, siempre me llamó la atención de eso. es ahí donde en la universidad yo era fan de residente, de residente calle 13 y siempre su política es media bueno, ya todos saben lo que conocen y siempre me llamó la atención todo lo que tiene que ver en la pandemia ya escuchaba más videos de Laje, de Lupe Batallán, de Sixto Porras que también tiene mensajes muy buenos sobre la batalla, Pablo Núñez, entonces digamos que todo eso en pandemia cuando me convertí como que limpió esa imagen esa parte de ahí y siempre cuando veía como te dije me gusta ver la opinión de las otras personas siempre cuando yo veía lo que las personas hablan las discusiones siempre veía que te daban a las personas te daban el argumento pero igual te contradecían y ahí como que Dios me dio ese espíritu de discernimiento de decir no, no solamente ideológico no solamente aquí sino también hay algo acá hay algo acá hay algo que no les niebla la vista hay una nube dentro de ellos donde no pueden avanzar al siguiente donde a pesar de que le enseñes le traigas al mismo director jefe ellos no van a entender porque hay algo más acá porque ellos están heridos y no quieren que ellos sufran lo mismo que han pasado ya, pero tú llegaste a sanar tus heridas bueno, sí o estás en proceso no, sí como te dije hay unos cuantos que sí faltan pero los demás sí, mi padre ya los perdoné me llevo súper bien con ellos igual los honro ¿tienes hermanos? sí, tengo una hermana y gracias a ella en sí fui a la iglesia porque ella fue la que ¿tienes mayor que tú? menor ella fue la que me dijo para poder ir y me dijo para un líder le habló con él para yo ser su fotógrafo y ahí me recomendó yo fui por eso porque me había recomendado para ser su fotógrafo y por eso me voy a desviar un ratito de lo que quería preguntarte pero ¿cómo un chico de más de un metro ochenta porque tú eres alto bien alto? sí podría tener en este momento quererse a sí mismo es decir ¿en qué momento tú te das cuenta que puedes haber tenido tú decías no bueno las chicas me despreciaban etcétera o me sentía rechazado pero no o sea si tú te la crees realmente digamos podrías conquistar a cualquier chica entonces hay un proceso ahí donde Dios trabaja el corazón de un joven y lo hace seguro de sí mismo ¿qué me puede decir al respecto? si es que algún joven por aquí pasa se identifica y dice oye yo me identifico como ese chico ¿qué consejo das? bueno nosotros como cristianos la palabra dice que Dios nos creó antes que estuviéramos en el vientre de la madre antes de la creación del mundo y esto es lo que dijo Mike Monroe y en lo personal me cambió mi forma de ver como Dios nos creó Él nos supo de nosotros nos creó antes de la creación del mundo Él obviamente nos equipó con talentos con dones pero es muy bueno conversando Dios ya lo supo eso de ti desde antes obviamente Él también se fijó en la parte física muchas veces nos sentimos mal porque decimos ¿por qué no tengo tal cosa? ¿por qué soy tan alto? ¿por qué pasa esto? y el que es más bajo quiere ser más alto sí no es malo ser alto no hay mucha ropa mira yo calzo 46 y es muy difícil conseguir talla entonces digamos que Dios nos creó con eso desde antes de la creación entonces si nosotros decimos ¿por qué nos creó? de esa forma estamos desprestigiando o imponiendo dudas cuestionando su voluntad su voluntad que hay por algo sí y sobre su sabiduría entonces a lo mejor cada uno de nosotros no sabemos ahorita por qué Dios nos hizo así pero cuando llegue el momento correcto lo verás por ejemplo Gigi Ávila que era un predicador de Puerto Rico él era físico culturista y mira llegó hasta viejo usando camisa o sea hay muchas cosas que ahorita tal vez no entiendas por qué Dios te dio con ese cuerpo justo una entrevista última con Olinda Castañeda hablamos de eso de que ella tampoco no se sentía querida por su cuerpo pero después se arrepintió de eso y supo comprender de por qué Dios la trajo así a este mundo o sea que es una especie de bueno no necesariamente pecado pero pero es algo que necesariamente no es que le agrade a Dios el estar nosotros quejándonos de nuestro cuerpo exacto no es bueno no es sano va en contra de su voluntad porque su voluntad nos hizo así y si nosotros bueno no estoy diciendo que están mal las operaciones y todo eso que arreglarse que pintarse o que ir a gimnasio que sería lo ajá la cuestión es el corazón como tú estás mirando tú estás viendo por un tema de de qué es esto qué es mi cuerpo esto o de salud porque yo quiero sentirme yo sé que ahorita tengo que ir un poco al gimnasio arreglarme ahí pero correr salir a correr o hacer deporte exacto pero va por un tema de ahí del corazón de por qué lo estás haciendo lo estás haciendo porque te quieres lo estás haciendo porque necesitas demostrar que tú puedes dar más o que eres menos si quieres ser mejor o estás trabajando en torno a lo como te ven los demás que están de afuera entonces eso es muy interesante porque quiero enlazarlo con lo que con el proyecto que tienes que tienes de restaurados y con lo que te dedicas porque me quedó haciendo bastante mejor dicho reflexión en mí el hecho de claro uno puede gustarle la política opinar de la política hace una semana estuvo aquí el ex ministro de educación ya te imaginaras esa conversación que hemos tenido y y claro o sea una cosa es decir yo soy una persona de fe creo en Dios etcétera y otra cosa es que más allá de los argumentos valorativos y las cosas que podamos nosotros ser como personas cuando se calienta el tema y la efervescencia de la discusión y el debate en la política empiezan a el corazón empieza como que a medio mancharse a medio oscurecerse según lo que te entiendo a ti también entonces tú traes una propuesta que quisiera que me expliques bien porque ¿cómo hacer para que más allá de los argumentos que son aquí digamos mentales o que o que tienen que ver con nuestra con nuestros conocimientos o nuestra nuestro bagaje cultural ¿cómo podemos hacer para que jamás se corrompa el corazón? o para tener esa combinación en todo caso que te argumento te entro al debate cultural y político pero también busco que lleguemos a la verdad juntos ¿no? exacto ya eso que tan complicado es como lo ves que lectura le das a esto que te estoy diciendo o tú lo has analizado y dices mira sí me doy cuenta que las personas cuando debaten así sean religiosas les sale la rabia el rencor el resentimiento y se pican y el orgullo y el ego etcétera ¿no? sí exacto yo veo eso justamente como te digo pero en sí todos somos un cuerpo lo que hace Magda lo que hace Olga lo que hacen varios más amigos está bien dar los argumentos pero siempre bueno de mi punto de vista desde lo que Dios me mandó a hacer es ir justamente hacia los corazones yo no soy psicólogo no soy médico soy licenciado en arte y diseño gráfico no más yo solamente muestro lo que Dios me sanó y no solamente eso sino también muestro a las personas mi canal de YouTube si ustedes lo revisan son entrevistas con las personas de su punto de vista de cómo Dios las sanó yo solamente soy el mozo solamente soy el monstruo el monstruo el mozo el que lleva el recado el que lleva digamos el alimento en todo caso lo traslada solamente llevo el vaso ahí yo te muestro los alimentos las comidas y tú me vas a decir cuál cuál es lo que te conviene o sea yo siempre te voy a mostrar mi punto de vista te voy a enseñar mira tú piensas esto pero prueba esto o mira esto qué es la información tú compáralo con lo que tienes lo que yo te estoy dando te beneficia lo que yo te estoy dando te ayuda más entonces ese es mi objetivo como les digo no soy especialista psicólogo doctor no lo soy y solo soy diseñador pero solamente estoy mostrando a la gente que ha sido restaurada de una u otra forma y mostrándote de de eso es un proceso lento o sea no te voy a decir progresivo pauletino exacto hay personas que me han comenzado a seguir por eso pero es un proceso lento yo sé que voy a ganar muchas personas también voy a perder bastantes amistades pero no es que ya te voy a decir que ya hay personas que se han restaurado por esto porque es un proceso largo yo simplemente soy un mozo que te enseño todo todos los platos de comida o sea has decidido morir a tu timidez digamos el estar detrás y ahora quieres estar digamos haciendo un contenido y repartiéndolo sin miedo digamos al margen de los resultados exacto porque cuando Dios llama pues no es que te pregunte mira y te saque cuentas y nosotros menos le vamos a poder decir oye mira Dios pero ¿saldrá cuenta esto? o sea habrá resultados para él la cantidad es indistinta o sea salvar un alma salvar un corazón es bastante y claro las piedras hablarán si es que a nosotros no nos da la gana pero pero si pues hay llamados que que pueden cambiar vidas porque Dios actúa a través de ellos y porque se pone manos a la obra y porque uno dice uno no no escatima ¿no? y creo y en tu caso y te felicito antemano esa decisión porque eso no es fácil porque para un joven de 25 años pudiendo decir oye este tiempo que estoy invirtiendo para que no necesariamente tiene una retribución económica estoy perdiendo mis mejores años invirtiendo mis mejores años donde yo podría ahorrar tener más trabajos tener más tiempo más horas para trabajar y generar y generar una cuenta bancaria que sea mi respaldo en el futuro etcétera etcétera y si no yo quiero dedicar mi tiempo sin sacar cuenta simplemente diciendo Jesús yo quiero darte esto que para lo que me has llamado que no entiendo mucho ¿no? porque como del como un poco me doy cuenta progresivamente cuando pasa el tiempo pero pero no entiendo para qué más no ver lo futuro entonces te veo así o sea te trato de dar lectura a lo que a lo que estás viviendo y a lo que vas a vivir ¿no? sí definitivamente como dices puedo hacer varias cosas ahorita que tengo 25 años pero sé que Dios me ha llamado me está llamando para eso y siempre me confirma porque Él siempre provee todo esto me ayudó a poder conseguir el estudio y los invitados o sea cuando es el tiempo de Dios Él abre esos caminos Él abre esas cosas seguro que ustedes lo que nos están viendo dirán ¿cómo sé que es el tiempo de Dios? ¿cómo sé que este proyecto es de Dios? tengan fe tengan fe o sea la fe no solamente es decir ya lo voy a hacer no simplemente también es actuar es buscar porque cuando tú buscas vas a ver vas a ver cómo se abren las puertas literal o sea no tienes que hacer muchas cosas simplemente hablar decir ya voy a conseguir este estudio voy aquí voy acá cuál me conviene mejor y Dios va a ir poco a poco enseñándote o sea nos pusieron como administradores nuestra labor es poder ver velar Dios no va a hacer nada que no sea a través de manos humanas entonces tú debes ver en los lugares ya aquí vi el estudio no me gusta tanto el otro acá está muy caro pero tiene todo esto y Dios poco a poco te va a decir ya vete a este estudio o vete para el otro estudio o sea es atreverse a ver las opciones ir hacia ellos a los invitados preguntarles y poco a poco Dios te va a poner eso no es simplemente entonces entre perder el miedo y actuar sin miedo al éxito como diría mi hijo que alguna vez me lo dijo él tiene 17 años pero igual tiene ese tipo de frases sin miedo al éxito sin miedo al éxito exacto o sea es ir hacia hacia eso realmente que yo en el colegio como te dije yo era el número cero digamos que era el menos popular el que decía ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer de él? ¿qué va a ser famoso? yo me acuerdo que inicié un canal de YouTube así como mi época YouTube como todos han tenido y la cual hacía contenidos que no no me representan entonces ahora ahora pero comencé a hacer todo eso y la gente recibía más críticas malas y fue como que el momento no era ese momento ni las cosas pero estaban las ganas ahí de crear contenido pero estaba digamos la prueba de error o sea tenías que empezar no vas a empezar de frente y eso te sirvió también ¿cómo es Dios? tratando de explicar un poco a los amigos que pasan por aquí que a veces hasta de lo malo o de lo que parece malo para nosotros hay una semilla de algo bueno hasta lo que nos sale mal es una práctica para que cuando ya nos tenga que salir bien por el llamado que tenemos no haya que practicar porque ya practicaste entonces tú miras en retrospectiva tu vida y te das cuenta que todo lo que viviste te sirve todo lo que lees te sirve todo lo que aprendes te sirve todo lo que escuchas te sirve tú dices no ¿por qué? ¿por qué estoy escuchando esto? alguno puede pasar por acá y decir ¿para qué escucho estos patas acá? y no se dan cuenta que por ahí entre la conversación puede haber algo que les puede decir dar ese pujocito que falta ese ánimo o tal vez esa identificación que se puede dar en el hecho de la historia personal o sea tal vez si algún influencer pasa por aquí mira y dice oye sí pues a mí a veces los argumentos me desbordan y mi corazón se transforma y pienso que solamente todo tiene que ser racional cuando tal vez en un debate hasta si estás hablando con alguien no sé pues así estuvieras hablando con alguien que promueve el aborto tienes que mirarlo con amor así estés indignado y ahí viene el gran reto mira que interesante y tú que conoces de la Biblia digamos o sea cuando Jesús dice pidan y se les dará no toquen a la puerta y se les abrirá para todo lo que pidan con fe pero antes de eso dice los que cumplen mi voluntad exacto y viene por perdonar o amar a tu enemigo ¿quién hace eso? o sea ¿quién hace eso? si nosotros dicen no yo no tengo enemigos ya pero hay gente que dice amar a su familia y viven en indiferencia o en gritos en pleitos entonces cuando pide algo lógicamente no está cumpliendo lo que Jesús quiere para nosotros entonces lo traigo al tema político yo y a propósito de que estés aquí o sea ¿tú también sientes que haya mucho odio mucha vísera en el debate político? ¿tú crees que pueda cambiar esto? ¿el Perú pueda cambiar? ¿tiene una esperanza una esperanza de cara al futuro? realmente que se ve lo que yo pude estar en los debates o lo que pude ver sobre justamente lo que se ve el odio la falta de odio estamos en el mundo y es normal que haya que exista odio y lo encubran detrás de algo no solamente acá sino en cualquier trabajo siempre va a haber esa discórdia todo en todos lados se ve eso no es nada nuevo y no me sorprende para nada no me sorprende porque estamos en el mundo son cosas del mundo muchas veces esos argumentos y siempre es amar la palabra dice el que no ama es porque a Dios no ha conocido entonces nosotros tenemos que enseñar ese amor Jesús cuando subió en la cruz dijo perdónalos padre perdónalos porque no saben lo que hacen amor extremo que ninguno que ninguno de nosotros al menos no sé yo no sé si a ti tú pero yo no me imagino seguro me hubiera metido patada a los romanos y no me hubiera dejado subir a esa cruz pero pero ese amor extremo que él nos dio que hace falta recordarlo eso Esteban Pablo todos ellos en su momento mostraron su amor cuando estuvieron afligidos y es simplemente por Dios por Dios por él no más somos restaurados por él hacemos eso Pero me puedes profundizar eso porque alguien podría decir oye pero este pata está hablando de que estos compadres son masoquistas que por qué están promoviendo el sufrimiento el dolor es así hay algo que aclarar al respecto Bueno no es que nosotros nuestro pastor nos dijo nos inculcó eso o no estamos obligados a hacer eso en contra de nuestra voluntad Nosotros sabemos que Dios tiene una Trinidad Padre Hijo del Espíritu Santo Él nos dio el Espíritu Santo y a partir de eso podemos amar no es por nuestras propias fuerzas o por decisión sino es porque hay algo que está sobre nosotros que nos da esas fuerzas esas alas nos extiende nos cubre para poder amar a esas personas Su gracia Ajá a través de su gracia de su Espíritu Santo que nos ayuda a poder amar La vez pasada a mí me funaron por un video de Olga sobre que la mujer debe estar sujeta al hombre En el video original el clip dura dos minutos ellos lo han reducido a 45 segundos obviamente se pierde gran parte del contexto yo me reí yo dije al fin llegó este día porque yo estaba feliz porque yo sabía que ya estaba llegando esas personas que algo había tocado para decir ¿y este qué se cree? ¿este el hombre qué se cree? entonces hay algo que tocó en su corazón y no y no lo dejaron pasar y yo me reí como te digo yo dije a Magda al Tim una voz diferente les dije estoy muy feliz de que esto haya pasado y sentí paz y gozo y oré por ellos realmente que por eso como les digo porque si comparamos al Elmer como les digo en el colegio que no tenía amigos hubiera llorado cambio ahora por su gracia de Dios por la gracia por la misericordia por la oración por el ayuno digamos es donde eso me pudo sostener sostener al fin y al cabo me reí en serio fúnenme lo que quieran igual yo sé que eso no me va a afectar ¿a qué te refieres eso? explícale a la gente FUNAR viene de la palabra donde ponen un video una foto a lo que a algo que has dicho que va en contra de sus pensamientos o que no sea un comentario popular por ejemplo yo hablé sobre en el clip de Olga sale de que yo perdón la mujer debe estar sometida al hombre pero yo digo el sometimiento es una decisión que la mujer tiene en el noviazgo la mujer por ejemplo tu esposa decidió estar sometida a ti porque él vio que tú eras el reflejo de Dios que tú amabas a Dios entonces ¿qué mujer no se va a someter a Dios perdón no se va a someter a su esposo si es un reflejo y le lleva algo bueno entonces de eso es lo que dijeron cortaron como le digo de 2 minutos a 45 segundos pero ¿qué lo cortó? ¿lo pusieron en las redes? lo pusieron en Twitter en Twitter una página famosa y te arrobaron diciendo ¿cómo es posible que digas esto? lo curioso es que ellos solamente ¿de quiénes son ellos? no me acuerdo ahorita totalmente el nombre pero es derechistas que te arroquean y piden más muertos así es tal cual entonces pusieron ese clip ahí y ellos no ponen una descripción simplemente lanzan el video y la gente comenta abajo y la gente pone jajaja y ninguno con argumento ninguno me dijo Elmer estás mal o están mal porque la Biblia dice tal o estás mal porque tal o sea no hay ninguno ni uno que me haya respondido con argumento simplemente con burlas pero ¿no te parece también que que ahí viene esa parte del evangelio donde pues no hay que darle perlas a los cerdos o sea ¿cómo? o sea porque hay personas que no te van a entender porque no entienden el contexto no son gente de fe de iglesia hablarles de cosas tan complejas como esa sería como tirar cosas que no van a entender exacto o sea lo que pasa es que justamente es un fragmento de la entrevista como te digo pero con Olga justamente estamos hablando sobre su testimonio entonces digamos que las personas muchas personas en redes sociales se dejan llevar por clips o por frases eso pasa con pastores que tal pastor dijo una frase y no ven toda la prédica entonces digamos que siempre mis videos yo siempre los hago intencionales en el sentido de al público que va dirigido cuando me dirijo a la gente a los que no son cristianos lo digo ahí pero ellos toman cualquier cosa que yo digo obviamente para decir que es para todos pero claro son estos tiempos digamos ya que donde la tecnología nos ha desbordado y donde las redes están dictando digamos las nuevas tendencias culturales y de pensamiento cuando no necesariamente pues son una fuente digamos o un lugar donde tengamos que encontrar el conocimiento verdadero o la verdad tal cual es todo lo contrario para terminar Agustín Laje justamente decía de su libro Generación Idiota que antes los sabios eran las personas ancianas y a ellos eran las personas que controlaban o tenían grandes cargos y ahora los ancianos no son sabios para nada sino los jóvenes y entonces eso se está viendo de lo que más importa son lo que diga el joven y eso se ve en redes sociales Sí pero ahí hay justamente un tema bien interesante de analizar porque quien les da el poder a los jóvenes son igual los adultos que gobiernan o los que manejan digamos los medios de comunicación entonces ¿qué hacen? Hacen parecer que los jóvenes son los que tienen el poder pero lo hacen a propósito para de alguna manera desestabilizar y entrar en el caos en el que vivimos como mundo me refiero ¿no? Exacto un mundo pues relativista un mundo que ha sacado a Dios desde el siglo pasado un mundo que no cree en los valores que desmerece la vida y a propósito de eso tú estás ayudando va a haber un evento ¿no? Exacto Ustedes los de VD Una Voz Diferente de Una Voz Diferente están haciendo un evento acá en Perú Exacto con gente que va a venir del extranjero Ajá A ver cuéntame un poquito de eso Bueno vamos a trabajar con ProLife Global ¿Ellos quiénes son? Ellos son son de Estados Unidos la cual ellos es una organización pro vida internacional como le digo de Estados Unidos donde ellos se encargan de ser pro vida pro vida exacto luchan para que el aborto digamos no sea aprobado exacto o en su defecto que las personas aprendan del valor de la vida exacto y en lo que van a hacer van a realizar capacitación a los jóvenes estudiantes lo que estén en secundaria terminando secundaria universidad entonces ellos van a hacer la capacitación a los jóvenes entregando herramientas para que te pueda reforzar la parte de justamente los argumentos que tú tienes porque muchos de ellos dicen no yo sí creo en yo soy pro vida yo no creo en el aborto y porque no saben algo fuerte o si te dan otro argumento un contra argumento tú no sabes qué responder y eso es lo que justamente ellos están yendo para que tú puedas estar seguro y puedas dar buenos argumentos no solamente argumentos sino pruebas de cómo poder dar lo mejor y sobre todo para ser grandes líderes o sea que están preparando un ejército exacto los jóvenes que aprendan digamos para que el debate no solamente sea emocional sino también argumentativo exacto y bueno si estamos hablando de herramientas de liderazgo también estamos hablando de seguridad para poder y supongo que lo que tú me has dicho también entrará es decir el hecho de que no tienes por qué estar peleando o buscando que el otro piense como tú sino tú tener tus argumentos bien puestos y bien dichos podrías inclinar la balanza en un público digamos general yo te voy a contar una anécdota hace unos años hace unos años no hace unos meses perdón estuve en un congreso escolar y estaban en una de las en uno de los debates de los chicos de cuarto y quinto de secundaria estaban viendo este proyecto de ley que fue realidad digamos hace dos años y que lo archivaron que quieren aprobar el aborto en casos de violación de hecho que hubo una campaña hace pocos meses también no mira ella es niña no madre etcétera porque vieron ya entonces el 90% de los chicos estaba de acuerdo con el aborto por violación y los argumentos que ellos daban era de que bueno es un adolescente como yo ¿no? ¿cómo va a ser mamá? no puede ser o sea todos los argumentos que los medios de comunicación les habían dado y nadie o sea porque lógicamente era un era lo que tenían como bagaje y es lo que pasa en la vida real también con los congresistas los congresistas no conocen muchos temas conocen algunos pero no todos y no tienen argumentos para o sea en el fondo dicen sí pues estará mal matar a un niño pero ¿cómo o sea cómo combato el cómo combato el discurso de la gente que sí te dice eslogans como ese niña no mujer o niña no madre entonces ¿verdad no? y convencen y como la gente no está concentrada y no tienen los argumentos entonces se desligan de la de lo de lo esencial ¿no? porque tú ¿qué le darías como argumento por ejemplo a alguien que dice no pero en el caso de violación sí podríamos matarlo? ah en el personal yo diciendo ¿qué argumento darías como para dar una para que la gente se inscriba en este y diga sí pues nos faltan argumentos no bueno hay varios puntos ahí de eso del caso de violación pero conozco en lo personal conozco varios casos sobre personas que han dado la luz han decidido y son grandes personas muy aparte de eso yo también lo importante ahí es tú porque algo te han hecho lo demás tiene la culpa la otra persona o sea estamos dejando llevar que entonces a consecuencia de algo de algo extra de que las personas hayan pasado de esas personas de que algo me han hecho voy a desquitarme con la vida de otra persona voy a voy a tomar la vida entonces no es así simplemente el bebé no tiene la culpa pero pero el bebé no tiene la culpa como te digo pero no es nuestra culpa hacerlo así de esa manera si, si claro es clarísimo es víctima agresor el agresor tiene una víctima y esa víctima sale embarazada aparece en la escena otra víctima entonces serían dos víctimas pero los genios de las leyes dicen para solucionar el problema hay que matar a una de las víctimas y las más sin defensa wow que genios que genios para querer solucionar un tema social porque no vamos a negar que en muchas partes del Perú hay mucho embarazo adolescente y no vamos a ocultar tampoco y esto es un jalón de orejas también para los que promueven los derechos sexuales y reproductivos y todas esas frasesitas que hacen y empujan y exponen a los jóvenes a tener y a vivir experiencias que no están preparados todavía para vivir exacto te empujan y después te dicen no te preocupes acá está el aborto no te preocupes acá está el anticonceptivo no te preocupes tú sigue entonces te engañan caemos todos en el engaño sensibilizan con frases bonitas o con música de fondo así y todos los jóvenes tienen un discurso y por eso te decía el 90% dice está bien y te desvían de la verdad y te llevan hasta que sea bueno matar exacto hay una cosa que las personas seguro van a pensar van a decir ah pero ustedes están en contra de que se hable del tema de la sexualidad están en contra de que se hable del tema de sexo de todo eso no nosotros estamos de acuerdo que eso se hable en las iglesias pero o en las iglesias incluso en los colegios pero de manera correcta y a su edad o sea no vamos a poner a un niño ver pornografía mostrarle eso no simplemente lo que ellos van a pasar o lo que ellos están pasando de manera correcta comunicar o sea los libros también la manera de comunicar la forma más que todo es que nosotros tal vez estamos en contra de ello no de que se enseñe los temas está bien está bien que se hablen esos temas porque son temas actuales obviamente pero la cosa es la forma nosotros queremos que ellos sepan de la manera correcta no hacerles un algo poner toda la información como tal como nosotros adultos claro y aparte que ahí hay que entender de que el aprendizaje es progresivo tú a un chico jovencito de 14 de 13 o de 12 no le puedes dar una tarjeta de crédito o si es legal es legal que tenga un brevete y se le da un brevete un menor de edad o puede comprar alcohol o puede ir digamos a un hotel y inscribirse porque es menor de edad no no puede entonces ¿por qué tendrían que decir pero si te puedo poner un anticonceptivo o si puedes tener derechos sexuales y reproductivos y tener una vida sexual promiscua o te puedes cortar tus partes íntimas o sea eso si puedes no puedes lo otro entonces ahí hay una incoherencia y bueno no digamos que que está mal que esté prohibido que tengan una tarjeta de crédito exacto pero ¿por qué está prohibido? ¿por qué hay tantas prohibiciones a los menores de edad? porque están en proceso de aprendizaje de formación por eso se llama adolescente todavía adolescente entonces eso es visto es como esto y bueno no me quiero no quiero hacer escarnio pues esto de las familias democráticas o cosas así pero ¿tú crees que una familia puede ser democrática? una familia democrática o sea esa frase hace unos años las familias democráticas o sea ¿qué qué? vamos a hacer vamos a hacer elección ¿quién va a pagar los gastos este mes? y si sale sale elegido por unanimidad porque la democracia es la mayoría sí mi hijo va a poder pagar las cuentas ahí no hay democracia acá hay que ser claro es una familia hay autoridad y es una autoridad vertical los padres son los que tienen la autoridad y la responsabilidad son los que te han volteado el concepto y dice que eso está mal porque eso es ya sinónimo de despotismo es sinónimo de agresividad de maldad entonces tergiversan la palabra democracia y la acomodan es como la palabra misericordia no pero tú tienes que entender pobrecitos que esto y hacen que la verdad sea líquida exacto se acomode ya estamos y esto ya muchos programas lo dicen estamos en la época de la posverdad o sea la verdad ya pasó de moda estamos en la posverdad donde nada es verdad donde cada uno tiene su forma la verdad es relativa y no es así no es así hay que decirle al joven que la verdad es la verdad y que juntos tenemos que encontrarla que lo que puede ser en la libertad es una opinión tú puedes tener tu opinión yo la mía cualquier persona la opinión pero de ahí que tú tengas tú tengas digamos el desparpajo de decir yo tengo mi verdad tú tienes tu verdad y la verdad no existe porque todos cada uno de nosotros tiene una verdad diferente eso es ir contra nuestros principios humanos racionales del sentido común del buen juicio o sea no tiene yo no no le veo pies ni cabeza a ese tipo de argumentos entonces pero hay gente que no sé si está muy distraída o no sé si está muy herida muy dolida o muy ensimismada en otras cosas o tal vez en cómo llegar a fin de mes y pagar sus deudas que no se pone a pensar no se pone a pensar en estas cosas en analizarlas y poderlas proponer y que la gente aprenda porque mira todos podemos aprender siempre de cualquier cosa pero los que tenemos que comunicar no tenemos que tener miedo de decirlo y los que tienen que escuchar también tienen que ser replicadores ¿qué piensas de eso con respecto al tema del aborto de este evento que va a ver ProLife Global los talleres cuándo son cuéntanos cuándo son bueno justamente lo voy a decir bien para decirlo correctamente sí para que a ver la gente que quiere inscribirse el evento se realizará el viernes 14 este viernes 14 de este mes y sábado 15 15 de junio 14 y 15 de junio de 9 a 5 y media los dos días viernes y sábado de 9 a 5 y media en la iglesia Casa de Luz en Ayabaca 142 San Juan de Miraflores será ahí pueden revisar en las redes de una voz diferente para que puedan inscribirse y si necesitan más información para poder presentar a sus pastores para cualquier cosa normal no pueden escribir ahí y poder participar participar perdón y lo más importante que es totalmente gratis o sea los dos días y se va a dar almuerzo desayuno y almuerzo o sea gratis desayuno almuerzo certificado internacional no no es algo eso como para no decir que no ya pero es solamente para iglesia para iglesia cristiana o es para público general para libre público general si bien es cierto si ustedes ven ahí los puntos que vamos a hablar tienen que ver con las personas cristianas con base cristiana también pueden ir cualquier persona aprovechen este lugar digo esta esta ocasión ir a este lugar se va a ir a más lugares simplemente se ha abierto en este lugar la oportunidad de poder hacerlo y vamos a seguir avanzando seguir haciendo más talleres este digamos que si bien es cierto no prometo que va a ser la única la única fecha pero igual vaya aprovechen para poder ir porque es totalmente gratis como le digo algo internacional haber certificado y es una gran oportunidad las personas que puedan ir son los días los dos días o sea los dos full day o sea cualquier día mejor dicho uno se puede inscribir para el viernes o es que dura dos días dura dos días las personas que pueden ir son de justamente acá lo tengo de a partir de 15 a 29 años pueden inscribirse ese es más o menos el público al que va dirigido sí exacto ese es el público a nosotros lo que nos queremos dirigir ya si Dios permite poder hacer ya para más personas pero en esta oportunidad estamos yendo estamos empezando con con esta nueva etapa y estamos muy emocionados de que las personas puedan conocer de parte de una voz diferente queremos no solamente crear contenido sino también ir hacia las personas poder mostrar lo que nosotros sabemos no y dar una de las herramientas lógicamente porque o sea se necesita un ejército ya el ejército ha estado dormido mucho tiempo sí así que necesitamos grandes líderes y el ejército tiene que entrenar o sea no van a haber comandos si es que no se entrena si es que no se ejercita exacto si es que no practican o sea si es que no hay una estrategia exacto de parte de de una voz diferente y de restaurados nosotros no queremos hacer hacer solamente seguidores no queremos simplemente que las personas nos sigan simplemente también hacer líderes o sea queremos que no solamente te quedes en seguidor que te conviertas en un líder que cada uno puede encontrar su llamado porque los líderes se inspiran y nosotros queremos que tú inspires a más personas desde donde tú estés desde colegio universidad instituto como te digo si eres cristiano o no eres cristiano si estás en otra denominación si eres católico pero quieres asistir anda no importa la denominación si crees o no crees pero aprovecha que es gratis simplemente queremos tu disposición y que puedas estar esos dos días para que te puedas enriquecer y sembrar una raíz listo Elmer te agradezco mucho la oportunidad que nos has dado de conocerte y también de que pongas este evento va a estar espectacular perfecto muchísimas gracias bueno con nosotros será hasta el próximo viernes Dios mediante aquí en Clave Familia chao Chau 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 Chau